bendiciones y bienvenido a este segmento en este canal academia jesús con nosotros llamado el talk de academia jesús con nosotros señores este talk que nosotros analizamos tendremos talk de liga menores de grandes ligas pero este segmento señores el talk academia jesús con nosotros comienza con el top 20 de los mejores jugadores de las grandes ligas el top 20 señores no le vamos a alargar esto poniéndole 100 jugadores vamos a elegir los 20 mejores jugadores en este top señores que para mucho es el top real ya muchos me han escrito que el top que nosotros hiciéramos aquí ya muchos me han escrito que el ranking de academia jesús con nosotros será el ranking verdadero es muchos fanáticos ya están alegando que lo van a tirar por las redes así que publiquen este ranking en tu instagram publica la imagen la portada descárgala y pública la porque este será el ranking verdadero señores ya que es bien es una plataforma señores número uno a nivel mundial pero academia jesús con nosotros gracias a dios está llegando señores a muchos países este canal de youtube ya me escriben mucha gente de eeuu venezuela del mundo entero señores realmente ha sido el plan de dios agradecido totalmente con dios y con ustedes nuestros suscriptores porque estamos llegando a otro nivel por eso traemos el top 20 de los mejores jugadores de las grandes ligas estuve analizando claro está el ranking que hizo y es bien y veo señores que ponen a mal trao por encima de albert puholt ponen también jugadores por encima de vladimir guerrero sammy sosa no aparece entre los primeros 20 pedro martínez está en el puesto número 11 muy bien ahí pero realmente es el único dominicano en el top 20 de los mejores jugadores señores pero creo que no se le puede faltar el respeto al béisbol un deporte popular en eeuu y en república dominicana no se le puede faltar el respeto señores a este deporte que tiene tantos seguidores donde han salido muchos dominicanos jugadores venezolanos señores donde existen jugadores que se han destacado por todo lo harto señores se han destacado siendo bueno pelotero han subido el béisbol y han dejado grandes números en su trayectoria y por eso ahora te presentamos el top 20 de academia jesús con nosotros bendiciones suscríbete y activa la campanita comenzamos número 20 greg madous cuando suena el nombre de greg madous lo que me viene a la mente son sus días como jugador de los bravos de atlanta y los cachorros de chicago es conocido popularmente por sus logros durante su paso por estado franquicia del béisbol hizo un buen espectáculo como lanzador para ambos equipos ganó la serie mundial en el 1995 con los bravos de atlanta fue el primer lanzador en registrar cuatro premios saiyón de forma consecutiva en la historia de la grandes ligas ganando el premio de 1992 a 1995 madous ganó más juego durante la década de 1990 que cualquier otro lanzador durante sus días como jugador de béisbol sus inmensos logros lo llevaron a ser incluido al salón de la fama de béisbol en su primer año de clasificación pocos jugadores han sido elegidos para el salón de la fama en su primer año de elegibilidad una hazaña que madous lo logró dejando número de 355 victorias con 227 derrotas y una efectividad de 3.16 además de 3.371 ponche número 19 vladimir guerrero vladimir guerrero batió para promedio de 300 o más durante 12 campañas seguido eso lo logró entre 1997 y 2008 su averaje de por vida es de 3 18 además conectó 449 honrones y remolcó 1.496 carreras fue el jugador más valioso en el año 2004 con los angelinos de anahel fue nueve veces al juego de tres ya guerrero es ampliamente reconocido como uno de los mejores jugadores en el juego debido a su impresionante producción ofensiva regularmente por su bateo de poder y su promedio el desprecio por el swing agresivo de guerrero cambió en admiración en el año 1998 si bien continuó haciéndole swing al lanzamiento que eran claramente bola también siguió bateándolos con autoridad y como si fuera poco en una ocasión bradimir guerrero batió un lanzamiento que rebotó antes de llegar al plato en 16 temporadas batió para 3 18 con 449 honrones además de 2.590 y fue nueve veces al juego de treya y ganó el mvp y 8 bate de plata número 18 que en griffey junio de una generación fue el jugador más popular en los últimos 30 años que en griffey llegó a la mayor a los 19 años jugó junto a su padre en los jardines con los marineros desearé que en griffey fue impresionante en el campo lo que lo llevó a ganar durante los años de 1991 hasta 1999 el premio guante de oro de la liga americana además ganó el premio a un jugador más valioso en el 1997 al conectar 56 honrones y 147 carreras impulsadas que en griffey ganó 10 guantes de oro y batió para 2 84 en su carrera con 630 honrones y 1836 carreras impulsadas y de no ser por las lesiones se dice que en griffey junio había sido el jugador más grande de todos los tiempos en la historia de la grandes liga número 17 sammy sosa sus 609 honrones de pachado lo colocan en la lista de los mejores y además fue quien subió el béisbol cuando estaba en baja por todo el mundo sosa fue jugador más valioso con los cachorros de chicago en el año 1998 sammy se había convertido en el primer gran bateador de la grandes liga en batear 65 honrones en una temporada en el 2001 conectó 64 honrones convirtiéndose en el primer jugador en batear 60 o más honrones entre temporadas seguidas de por vida batió para 273 conectando 609 honrones además impulsó 1.667 carreras número 16 onus warner este campo corto del béisbol de primer nivel jugó 21 temporadas en la grandes liga desde el año 1897 hasta el 1917 y casi en su totalidad para los piratas de spielbook en el 1911 wagner ganó su octavo y último título de bateo este logro se ha convertido en un récord inquebrantable de la liga nacional hasta la fecha en el 1936 warner se convirtió en uno de los primeros cinco miembros en ser incluido en el salón de la fama del béisbol warner es considerado uno de los mejores torpederos de todos los tiempos y uno de los mejores jugadores del béisbol que ha pasado por las grandes ligas dicho por los historiadores del mundo del béisbol en 21 temporadas warner de por vida batió para 328 con 101 honrón y 3420 hick número 15 joe dimagio después que berbic ru se retirara dimagio se convirtió en el icono de los new york yankee dado que ganaron más a menudo que incluso que con el mismo berbic ru recordado por su racha y recordado por su racha histórica de se encuentra el ser partido consecutivo bateando de hick el yankee clipper fue uno de los peloteros con cinco herramientas considerado por mucho como el más completo de todos los tiempos jugó toda su carrera de 13 temporadas también perdió algunos años por servir a la segunda guerra mundial con los muros de bron durante la cual conquistó nueve series mundiales 3 mvp asistió a 10 juegos de treya y compiló de por vida para 325 10 series mundiales en su 13 temporada y los yankees ganaron 9 de ella este jugador de por vida batió para 325 con 361 honrones y un total de 1537 carreras impulsadas número 14 xion xion fue un jugador de béisbol estadounidense que se desempeñó como pitcher en cuya memoria se otorga cada año un trofeo con su nombre al mejor pitcher de las grandes ligas john estableció numerosos récords de picheo algunos de los cuales permanecen aún vigentes john tuvo un total de 511 victorias siendo el mayor ganador en la historia de la liga mayor y con una ventaja de 94 juegos sobre wally johnson el 5 de mayo de 1904 john se convirtió en el primero en completar un juego perfecto es decir no permitió que ninguno de los bateadores alcanzará la primera base de por vida john ganó 511 partido y perdió 315 y dejó una efectividad de 2.63 número 13 roger clemen el ex lanzador de los new york yankee clemen pasó la mayor parte de sus 24 años en las grandes ligas jugando para los medias rojas de boston y los yankees de nueva york con un total de 334 victoria clemen fue uno de los lanzadores más dominantes de todas las grandes ligas ayudando a los new york yankee a ganar dos títulos de serie mundial y ganó 11 invitaciones al juego de estrella tiene 7 premios a su nombre la mayor cantidad de premio ganado por un lanzador en la historia de las grandes ligas clemen dejó los siguientes números ganó un total de 350 al 4 partido y perdió apenas 184 juegos dejando una buena efectividad de 3.12 número 12 water johnson johnson fue uno de los diestros de las grandes ligas pasó 21 temporada en la mlb jugando para los senadores de washington muchos los consideran unos de los mejores lanzadores de este deporte estableció una serie de récord de lanzamiento impresionante la mayoría de los cuales no se batieron hasta nueve décadas después de su retiro el equipo de washington no lograba realizar temporadas exitosas fue hasta el 1912 que el club logró amarrar el segundo puesto de la liga americana con johnson obteniendo 32 victorias 303 ponches y una efectividad de 1.39 en el 1913 fue reconocido como el jugador más valioso de la liga americana en los años 1913 1918 y 1924 obtuvo nada menos que la triple corona como lanzador y en el 1916 no concedió ningún cuadrangular una marca que aún sigue vigente de por vida este lanzador ganó un total de 417 juegos y perdió 279 y dejó una gran efectividad de 2.17 número 11 low gary un estimado primera base que jugó 17 temporadas para los new york yankee desde el 1923 hasta el 1939 gary fue conocido por su gran poder como bateador apareció en siete juegos de estrellas consecutivos y ganó dos veces el premio del jugador más valioso de la liga americana también fue un único ganador de la triple corona gary era un jugador que se presentaba todos los días y producía a un nivel que pocos tienen su legendaria racha de 2130 juegos consecutivos eso estadística más citada en la grandes liga estos son los siguientes números que dejó este gran pelotero batió para 340 conectó 493 honrones y remolcó un total de 1995 carreras además de 2721 y conectado número 10 albert pujol albert pujol el único jugador en la historia de la grandes liga con 30 o más honrones en su primera 11 temporada al final de la temporada del 2010 albert pujol lideró a todos los jugadores activos en promedio de bateo con 331 porcentaje de slugging con 624 y en porcentaje de embasarse con 426 y se encuentra en el número 5 como uno de los mejores honroneros en la historia de la grandes liga pujol es el único jugador activo de esta lista y busca convertirse en el único jugador latino en llegar a 700 honrones en la grandes liga albert pujol de por vida tiene los siguientes números un promedio de bateo de 2 90 al 7 con 679 honrones además de 3301 y un total de 2150 carreras impulsadas número 8 tec william william uno de los mejores bateadores en la historia de la grandes liga comenzó a jugar temprano en su juventud y fue sin duda un factor que lo llevó a convertirse en uno de los mejores bateadores del deporte al unirse en su primer equipo de béisbol profesional pasó 19 años en las grandes ligas jugando para los medias rojas de boston a lo largo de su carrera fue 19 veces al juego de estrella ganó el premio jugador más valioso de la liga americana dos veces y fue nombrado ganador de la triple corona también dos veces este jugador de por vida dejó un promedio de 344 con 521 honrones y un total de 1839 carreras impulsadas número 7 pedro martínez el lanzador dominicano pedro martínez fue registrado generosamente con 5 pies y 11 pulgadas y su equipo original los ángeles doye lo encontraron muy pequeño y no confiaron en su talento y lo cambiaron pero su carrera fue todo lo contrario a lo que pensaron los ángeles doye pedro martínez lideró la liga en ponche tres veces y efectividad cinco veces pedro martínez fue el lanzador más dominante en medio de la era de los esteroldes y en su 18 temporada en las grandes ligas acumuló marcas de 219 juegos ganados con sólo 100 perdidos con un promedio de carreras limpias permitida efectividad de 2.93 y un total de 3 mil 154 ponches de por vida fue galardonado contra el premio xion en el 1997 con los expo de montreal 1999 y 2000 con los medias rojas de boston número 6 estico en una era en la que el promedio de bateo renava scott fue el mejor de todos ganó un récord de 12 títulos de bateo batió para 403 veces y terminó con el promedio de por vida más alto en la historia de las grandes ligas y no es de extrañar que scott ocupe el sexto puesto en la lista de los mejores de todos los tiempos ya que fue un jugador fenomenal en su época dejando números de por vida de 3 16 de promedio 117 honrones y un total de 1944 carrera impulsada número 5 alex rodríguez alex rodríguez es considerado uno de los mejores jugadores del béisbol de todos los tiempos y ha declarado que se siente orgulloso de sus raíces dominicanas alex rodríguez fue el jugador más joven en conectar 500 honrones y también 600 superando el récord de berberú durante 14 temporadas alex rodríguez empujó 100 o más carreras más que cualquier otro jugador en la historia el 24 de septiembre del 2010 alex rodríguez conectó dos honrones superando la marca de sami sosa de 609 honrones conectado de por vida convirtiéndose en el líder de todos los tiempos en honrones conectados para un jugador de ascendencia hispana en diciembre del 2007 alex rodríguez y los yankees de nueva york acordaron un contrato de 10 años por un total de 276 millones de dólares este contrato fue el mayor en la historia de todas las grandes ligas rompiendo su propio récord anterior de 252 millones de dólares alex rodríguez ha sido el campo corto con mejor ofensiva de todos los tiempos conectando en seis temporadas consecutivas más de 40 honrones y dos de ellas superando los 50 toda como campo corto de por vida alde rodríguez batió para 295 con un total de 696 honrones y un total de 3.115 hick número 4 hank aaron como dueño del título del hong ron king durante una generación hank aaron a menudo se considera simplemente como un bateador de gran poder aunque podría decidirse que uno es de los mejores de la historia sin embargo los 755 honrones su carrera un récord de 33 años también logró un sólido promedio de bateo de 305 en su carrera y ganó tres premios al guante de oro por su juego en los jardines el gran aaron fue seleccionado para el juego de treya durante 21 años consecutivos y conectó al menos 30 honrones en 15 temporadas lo que lo convierte en el puesto número 4 de la lista de los mejores jugadores de por vida batió para 305 con 755 honrones y un total de 2297 carreras impulsadas número 3 willy might might no sólo acumuló buenos números en el plato con 3283 hick 660 honrones y 1963 carreras impulsadas sino que su excelente juego en los jardines le produjo 12 premios guante de oro consecutivo lo que llevó a muchos observadores a llamarlo el jugador más completo que el juego jamás haya visto lideró las mayores en bases robadas durante cuatro años consecutivos desde el 1956 hasta el 1959 su incomparable colección de habilidades lo convirtió en el mejor jardinero central que jamás haya existido en el mundo del béisbol número 2 bearby rook nadie cambió un deporte como lo hizo bearby rook cuando se unió a los new york yankee y transformó el béisbol en un juego de poder lideró la liga en honrones 12 veces lanzó el cuarto partido de la serie mundial contra los blue green robin donde se dio una carrera en el primer episodio y no otorgó una carrera más en la 14 entrada que duró el partido el bierro está considerado como uno de los mejores jugadores del béisbol de todo lo tiempo dejando los siguientes números batió para promedio de 342 conectó un total de 714 honrones y un total de 2.873 hit además de 2.214 carrera impulsada y como lanzador tuvo récord de 94 victoria con 46 derrotas y una buena efectividad de 2.28 y logró otorgar 488 ponche número uno y el mejor bateador de todos los tiempos barry bond puede que no haya una figura más polarizada en la era moderna del béisbol que barry lamar bond un jardinero de cinco herramientas calibre del salón de la fama el 28 de mayo del año 2006 ante los rockies de colorado superó la cifra de cuadrangulares de bearby rook con el número 715 y el día 4 de agosto del 2007 en el enfrentamiento de san francisco contra los padres de san diego en el pecopal abriendo el segundo y ni barry bond conectó su honrón 755 igualando con esto la marca de han haron tres días después en san francisco el 7 de agosto del 2007 batió el cuadrangular 750 al cell convirtiéndose así en el máximo honronero de la historia de la grandes liga barry bond fue investigado por el posible uso de esterolde y otra sustancia para mejorar su rendimiento durante su carrera en la grandes ligas y enfrentaba la posibilidad de que sus récords fueran cuestionado o anulado además de no ser tomado en cuenta para ingresar al salón de la fama del béisbol sin embargo el 21 de julio del año 2015 el departamento de justicia de eeuu decidió cerrar el caso contra el pelotero estos fueron las hazañas que logró barry bond en la historia de su carrera mayor número de honrones en una temporada conectando 73 en el 2001 el jugador que ha recibido más base por bola 2.549 y base por bola intencionales 679 en la historia de la grandes liga mayor número de base por bola recibida en una temporada con 232 en el 2004 mayor número de base por bola intencionales recibida en una temporada con 120 en el 2004 único jugador con más de 500 honrones y 500 bases robadas ni siquiera hay ningún jugador que haya registrado 400 honrones y 400 bases robadas y barry bond tiene 500 bases robadas y 500 honrones uno de seis jugadores en la historia de la grandes liga en recibir base por bola intencional con la base llena actualmente el mayor honronero en la historia del béisbol de la grandes liga considerado el mejor jugador de todos los tiempos y tiene 8 guantes de oro déjame en los comentarios qué opinas del top 20 de los mejores jugadores de toda la grandes liga y y y y y y y y y Gracias.